Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos a nuestra sala, aquí en tu programa Cadena de Vida. Te quiero decir que todas las semanas traemos diferentes tópicos. Algunos tópicos los ofrece el mundo, pero lo importante es que nosotros tengamos la claridad de lo que dice Dios en la palabra de Dios. Por eso es necesario conversar ampliamente de todas las cosas que infiltran a los seres humanos a través del mundo entero en el mundo. Lo que el mundo les dice, lo que el mundo propone, pero vamos a aclarar todas esas cosas con lo que dice Dios. Es muy importante. Conmigo se encuentra en este espacio Andrés Señor, director ejecutivo de PazAway y vía Skype desde Argentina, tenemos el pastor King Di Julio. Bienvenidos a ambos. Bienvenida, gracias. Y el tema que tenemos hoy es un tema que nos dice lo que es el mundo, la reencarnación, pero queremos saber lo que dice la palabra de Dios, la Biblia sobre la reencarnación. Vamos a hablar un poquito sobre eso en el transcurso de este bello programa, pero antes queremos traer muy importante lo que es PazAway como bendición para todas las familias Andrés. Porque aunque las personas que amamos muchísimo pasan a la presencia del Señor, ustedes ofrecen una plataforma que perpetuamente podemos honrarlos a través de diversas formas de las cuales tú nos vas a explicar en este espacio. Gracias. Encantado. Bueno, primeramente gracias por la conducción del programa, este programa tan lindo, Cadena de Vida. Es un placer para mí estar aquí y agradecer también al pastor King que está con nosotros hoy. Bueno, para los que no conocen qué es PazAway, PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos celebrar sus vidas, queremos recordar sus legados, de que todas esas experiencias puedan ser utilizadas por nosotros y por cualquier persona realmente de la familia y que les sirva realmente para algo. Sabes Andrés, Pastor, la vida es tan importante, la trayectoria, las experiencias, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, los momentos de pruebas, los momentos que plasman en la vida de todos los que nos rodean a través de nuestros cursos en este mundo, dejan un legado, dejan huellas, qué importante es PazAway para toda la familia poder plasmar, recordar, vivir, seguir viviendo, no olvidarlos y dejarlos depositados en el corazón como hecho, sino ofrecerles a todo el mundo la oportunidad de conocer vidas que hoy no están, pero wow, qué legado han dejado, qué vida vivieron que ellos pueden hoy seguir dando, aunque han pasado a la presencia, pero su historia sigue vida y da vida, sigue vida y da vida. Sí, bueno, uno de los temas de PazAway es vivirán mientras lo recordemos, eso significa que queremos recordar su memoria, queremos recordar su legado, eso que decías antes, todas esas experiencias que son acumuladas, que tienen realmente nuestros antepasados, que muchas veces tenemos fotos y fotos y tenemos montones de cosas en el baut de los recuerdos, que podemos sacarlas y bajo las nuevas tecnologías, donde se hace un escáner, por ejemplo, de una foto, se puede subir a la plataforma de PazAway las fotos, se puede subir videos que tengan de hace tiempo, se pueden realmente subir audios, que realmente de una canción favorita, que le gustaba al tío Pedro, bueno, mira, tengo una canción del tío Pedro, le gustaba la ópera, cuál canción es esta, se la voy a poner aquí. Todo el mundo de la familia puede compartir, puede compartir ese tipo de información en cualquier parte del mundo en el que se encuentre, sobre todo ahora que la familia está en diferentes sitios, estamos hoy aquí, resulta que tenemos una hija que está en el norte de Estados Unidos y tenemos otra que está en Europa, bueno, realmente podemos recordar la memoria de nuestros abuelos, por ejemplo, y de que parte de la familia, digamos, comparta y realmente suba información a nuestra plataforma en línea, donde todo el mundo lo puede ver desde cualquier parte donde ellos estén. Gracias Andrés, ahora vamos al tema de la reencarnación, pero quiero hacer una pausa, porque el pastor que nos acompaña, el pastor King de Julio, acaba de perder a su padre, y queremos honrar a su padre en este programa, para que él tenga la posibilidad de poder abrir su corazón y contar una anécdota, una historia que él lleva en su corazón sobre la vida de su padre. Por supuesto. Bueno, qué importante, qué lindo, qué lindo escuchar Passaway, la verdad que para mí es una bendición saber de que existe una plataforma así, realmente uno los recuerda con mucho cariño y recuerda estas cosas lindas que ellos hicieron, que nos enseñaron. Y bueno, una de las anécdotas que recuerdo de mi padre fue los últimos momentos, aunque claro que recordamos más aquellos buenos momentos. Mi padre era un muy buen cocinero, un gran chef, entonces una de las mejores cosas que hacíamos con mi papá era juntarnos a comer, y vamos a extrañar muchísimo sus platos, sus comidas, hemos tenido restaurantes y hemos tenido la bendición de compartir con él momentos exquisitos, y eso siempre quedará en nuestros corazones. Pero una de las anécdotas finales fue los últimos momentos que vivimos con él, y fue eso de dejarnos este legado de seguir extendiendo el mensaje, de llevar el mensaje, y sus últimos momentos fueron decir, tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que relacionarnos con Dios de una forma especial, tiene que haber una intimidad especial con nuestro Padre Celestial. Eso fue lo último que nos dejó a nuestra familia, reunidos ahí con él, y vemos que cuando somos hijos de Dios y servimos a Dios, normalmente, y a muchos, Dios ya nos va informando, avisando, y diciéndonos ya, están cerca, yo estoy por ir a buscarlos. A muchos nos pasa, ¿no? Y a él le pasó de esa forma. Él nos, los últimos días, los últimos momentos, nos dijo, queda poco, queda poquito, queda poco tiempo. Así que bueno, para nosotros es una alegría, más allá así del dolor de nuestra carne, ¿no? Que le extrañamos, pero qué lindo es conocer Passaway, para mí es una bendición, y voy a estar en contacto, quiero saber más de eso, y queremos subir la historia de nuestro apóstol, Pastor, que fue nuestros abuelos, y también de mi padre. Gracias, Pastor. Estamos con usted en el dolor de la ausencia de su padre, pero también en la alegría del legado y las historias bellas que usted hoy nos comparte, y podemos celebrar juntos su vida. Gracias. Y a toda la audiencia quiero decirles que queremos disculparnos en este momento, porque no tenemos muchas veces en nuestro alcance el poder remediar lo que es el sonido cuando hacemos una entrevista vía Skype. Espero estén con nosotros, sigan el programa, lo importante es la esencia, las palabras, lo que se comparte a través del corazón y las vivencias de lo que es el componente de un ser. Gracias. Pastor, ahora pues vamos a entrar en la esencia importante del programa que es la reencarnación. Según la Biblia, ¿existe la reencarnación? Bueno, según la Biblia no existe. Según la Biblia, nosotros como seres humanos partimos de esta tierra, morimos una sola vez. En hebreo nos aclara eso y nos dice que nosotros vamos a morir una sola vez. O sea, que no nos vamos a reencarnar. Pastor, actualmente hay muchísima confusión. ¿Por qué? Porque hay muchas propuestas en el mundo de diversos fondos e intereses que llevan a la humanidad, al hombre, a pensar cosas que realmente en la Biblia no existen, no están como evidencia real y verdadera. Sí, yo creo que hay un problema, ¿no? Y el problema es ese, al no tener el conocimiento necesario, bueno, nos vamos detrás de cualquier propuesta. El ser humano, bueno, como seres humanos somos así, ¿no? Estamos buscando, aquí hay un dicho, creo que también lo conocen, estamos buscando la quinta pata al gato. O sea, estamos buscando otra cosa, no la realidad. La realidad por ahí no la aceptamos y estamos buscando algo más. Queremos saber otra cosa que realmente no tiene que ver con la realidad. Pastor, Andrés, voy a dirigirme de esta forma. Hay una persona que nos ve, una persona que no conoce de la palabra de Dios, que todavía no ha indagado, nadie se la ha presentado como tal, como estamos haciendo en este programa, ¿verdad? Porque de verdad que tenemos mucha pasión para descubrir la verdad, para saber la verdad, llevarla a la evidencia y a la claridad de la palabra. Pero, ¿por qué la gente busca la reencarnación? Bueno, yo no creo realmente que la gente esté buscando la reencarnación. Pero sí creo, definitivamente, como el pastor quien dijo, hay montones de, digamos, estudios, teorías. Entonces, digamos, si nos vamos un poco para explicar a la audiencia por qué, de dónde sale esa terminología de reencarnación, tenemos que irnos primero al área, digamos, al oriente, digamos, de la tierra, ¿no? Donde, por ejemplo, en India, el hinduismo es una de las religiones en las que cree firmemente en la reencarnación. Ellos creen que el alma, o alma y cuerpo, el cuerpo muere, y el alma sale y después va a entrar a otro cuerpo. O sea, que realmente va a entrar de cuerpo en cuerpo, y ellos piensan eso. Ellos asocian eso a una terminología que ellos llaman los karmas, y los karmas pueden ser positivos o negativos. Es decir, que si una persona fue muy buena en la tierra y durante su vida acumuló lo que se llama karmas positivos, esos karmas positivos los va a usar en la próxima vida en otro cuerpo y realmente entonces va a tener como un beneficio de entrar en otro cuerpo que quizá tiene unas condiciones diferentes o mejores. Lo mismo pasa por el lado negativo. Si una persona durante su vida ha tenido montones de cosas que son totalmente negativas, en su vida se acumula un karma negativo que después va a ser reencarnado en un cuerpo con características inferiores. Esa es la filosofía hindú del hinduismo. Y realmente si nos vamos a otras filosofías o religiones en el lado oriental, la mayoría sí piensan en que hay parte positiva o parte negativa. Ahora, durante los siglos, las teorías realmente de reencarnación o cercanas a ella han venido evolucionando de alguna manera y sobre todo en la parte occidental, digamos en países europeos, también realmente algunas teorías se han venido a Latinoamérica. Esas teorías se basan más bien en lo que se llama esos karmas que son positivos. ¿Qué significa eso? Significa que realmente entonces pueden tratar de convencer quizá a personas que no son de fe, que no tienen realmente la fe suficiente. Y entonces bajo las teorías de ellos, entre ellas hay muchas. Hay personas realmente que nacieron, digamos, en el siglo pasado. Bueno, ni siquiera en el siglo pasado, en el siglo XIX. Fueron los primeros realmente una de las señoras, se llama Elena Blavatsky, en Kotrovna Blavatsky. Ella es rusa y ella realmente estableció una teoría, las teorías de la sociedad que ese tipo realmente de terminologías fueron penetradas en Latinoamérica y fueron penetradas también en Estados Unidos, buscando más bien por qué es el sufrimiento en la tierra, por qué hay dolor, etcétera, etcétera. Y sobre todo entonces se empiezan a avanzar y regresar atrás a las vidas anteriores o en la misma vida en años anteriores. Entonces, como eso han surgido varias teorías de doctores que son psiquiatras, que son psicólogos y que utilizan en los últimos, llamemos, los últimos años. Por ejemplo, hay doctores, tanto en Europa, son las teorías kardecistas del doctor Kardec, que es un doctor realmente francés, y también hay teorías por el punto de vista de Checoslovaquia. Hay una persona que es un profesor en la universidad en este momento, que es un profesor en California, que utiliza realmente unas técnicas de regresión donde ellos a través de, por ejemplo, técnicas basadas en, unas de ellas se basan en respiración realmente, que es hiperventilación, donde ponen a la persona en un estado en el que tratan de que se regrese a ver qué pasa con algunos de los problemas de punto de vista psíquico que ellos quieren analizar. Y basado en ese tipo de teorías científicas o no científicas, y basadas en un doctor realmente también, uno que me ha llamado la atención, que se llama el doctor Weiss, ese, o Weiss, depende cómo se pronuncia en alemán o en inglés. El doctor Weiss, él, por cierto, vive en Miami. Él es una persona que tiene 75 años. Él es, él nació en el año 44. Él es americano. Y él es una persona que ha desarrollado técnicas de regresión a través del hipnotismo. Él hipnotiza realmente, ha hecho más de 4 mil regresiones en su vida. Y él no quería o no pensaba en la reencarnación. Pero a través de esas teorías que él empezó a estudiar, llegó un momento con algún paciente que empezó a pensar de que realmente la reencarnación era posible y que se podía regresar la persona a una etapa realmente anterior, bien sea de su vida o bien sea de otras vidas anteriores. Entonces, toda esta cantidad de teorías, cantidad, digamos, de información que tenemos en internet, que quizás hace unos años no había la cantidad de posibilidades de uno entrar y evaluar o ver, y sobre todo que están basadas sobre personas que o bien son ateas, o bien son personas que no tienen la fe, que realmente necesitan la fortaleza de la fe para poder entender un poco mejor la situación, o que son completamente, digamos, utilizan las teorías solamente del punto de vista, bien sea filosófico, bien sea del punto de vista humano, bien sea del punto de vista científico, sin realmente basarse en Dios. Y yo creo que al final, eso, con esa cantidad de, digamos, de teorías y de propuestas anteriores, nuevas para todas las variedades y que realmente le llegan a la gente más que otras, las personas realmente a lo mejor empiezan a dudar y a no entender y a estar completamente confundidas y sobre todo que tienen un punto que es, digamos, débil en la que su fe en cualquiera de las religiones no es realmente la que tiene que ser, sobre todo realmente si es cristiano, su fe realmente no es suficientemente fuerte y empieza a dudar de todo ese tipo de teorías. Para los cristianos no hay duda, el único, el cuerpo muere y realmente nosotros pensamos en la resurrección. Gracias Andrés, gracias por esa explicación y queremos exhortarles que no estamos recomendando ninguna de esas propuestas que el mundo lo ha puesto como algo negativo, como algo que surge de la ciencia, como algunas vías exploratorias, porque lo que está pasando es que como desconocen, están entrando en el mundo espiritual. Y eso es muy delicado, la Biblia es muy clara, habla de la verdad, de todos los acontecimientos de la vida humana. Y queremos exhortar y aclarar esos puntos, que el punto que estamos llevando aquí a claridez es que solamente se vive una sola vez y que no hay reencarnación porque la Biblia nos dice claramente que no existe. Entonces queremos dejarles eso como peso en sus corazones, inquietarlos a que busquen la verdad de nuestra existencia en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor transciende toda ciencia, toda teoría y todo ideal del ser humano que desconoce cuando no mira a la Biblia como una evidencia también y como una propuesta también para aclarar este punto y este tema, la conversación. Y ahora vamos a darle la palabra al pastor. Bueno, yo creo que como seres humanos muchas veces lo que nos sucede es que no vivimos la vida. Entonces, lamentablemente y tristemente estamos esperando el momento, no disfrutamos a nuestros seres queridos. Entonces cuando sucede que algún ser querido por algún tipo de enfermedad o situación tiene que partir, ¿no es cierto?, muere a la carne, muere aquí en la tierra, nosotros queremos regresarlo. Es decir, la persona que no conoce a Dios, que no indagó y leyó la palabra, se instruyó en la Biblia la palabra de Dios, busca alternativas. Pero yo quiero animar, más que volver a quizás repetir un poco más de lo ya explicado, quiero animar a nuestros amigos que están viendo y que van a ver este programa a que vivan la vida como Dios quiere que vivamos la vida, que disfrutemos a nuestros seres queridos mientras los tenemos aquí con nosotros. Vivamos, aprendamos de ellos, compartamos tiempo. Muchas veces el sistema, la situación económica, la situación mundial del país nos lleva a afanarnos por distintas situaciones y ocupar todo nuestro tiempo. Desde el comienzo, desde Génesis, la Biblia nos enseña que Dios nos creó, creó al hombre, a la mujer y le dio algo maravilloso. Él le depositó en las manos al hombre todo lo que el hombre necesitaba. O sea, le dio todo a su alrededor para disfrutar, vivir una vida perfecta, sana, feliz, una vida abundante. El ser humano se aparta por el tema del pecado. No somos desobedientes, pecamos, nos alejamos de Dios y mal administramos el tiempo. Entonces, hay un texto en la Biblia que dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero dice el Señor, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, que vivan felices, que disfruten, que vivan en familia. Hay una problemática que está llegando a la familia en el mundo entero. Y quiero alentar, hablando un poco del tema, pero alentando a la gente a disfrutar y a vivir la vida, esta vida que Dios nos regaló. Y volverle a decir que bíblicamente, según la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, no existe reencarnación. Entonces, ¿para qué vamos a esperar de disfrutar, de amar a nuestros seres queridos? Por eso es mi insistencia en alentarles y en decirles que Dios nos ama y que Dios ama a nuestra familia y que es tiempo de disfrutarlos y vivirlos mientras que los tenemos con nosotros aquí cerquita. Y eso me lleva, pastora Mateo 2546, que habla de los incrédulos y de los creyentes y a dónde es que van al final de la vida. Vamos a elaborar un poco esta verdad porque es importante que la gente entienda que en el transcurso, el final de la vida, hay algo que sucede con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Así es. Para muchos, nosotros como seres humanos, vuelvo a decir, como hombres, no queremos vivir la vida libre, pero libre en el mal sentido de la palabra. Queremos ser libres a nuestros ojos, a nuestra forma de creer la libertad. Pero la verdadera libertad la vivimos en Cristo. Cuando llegamos a Cristo, Él nos da libertad, Él nos da vida abundante. Y ahí es donde comenzamos a indagar y a experimentar, a conocer más sobre la palabra. La palabra nos dice que cuando nosotros terminamos nuestros días aquí en la tierra, llega un momento especial y llega un juicio. O sea, que vamos a ser juzgados. ¿Juzgados por qué? O sea, nos van a juzgar. ¿De qué? Y de nuestros errores, de nuestros pecados. Todos, aún los que estamos hoy hablando y haciendo esta entrevista, nosotros como líderes, ministros, pastores, o como alguien que transmitimos el mensaje de Dios, aún nosotros somos pecadores. Pero dice la palabra del Señor que Dios nos amó de una manera extraordinaria y que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados son perdonados. Pero luego de partir en esta tierra, vendrá un juicio y necesitamos estar preparados. Necesitamos prepararnos para el momento de partir. Hay un evangelista muy reconocido, el evangelista Palau, maravilloso siervo de Dios, que está atravesando un momento difícil en su vida, un momento de enfermedad. Ahora, él tiene cáncer y le hicieron una entrevista y él dijo, ¿cómo yo me voy a poner mal en este momento, aún si tengo que saber y reconocer que quizás me tenga que ir y partir a la presencia del Señor? O sea, el evangelista está preparado, ha preparado su vida, ha buscado la presencia de Dios, ha buscado de Dios, ha indagado en la palabra y se ha sometido al Espíritu Santo de Dios para decirle, limpiame, cambiame, transformame. Y ha llevado el mensaje del Señor preparándonos como nosotros, preparándonos todos nosotros para el momento en que tengamos que partir a la presencia del Señor. Pero viene un juicio y ahí seremos juzgados. Y seremos juzgados de acuerdo a nuestro entendimiento y de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante volver a los principios y volver, como decíamos recién, como comentábamos, a leer, a escudriñar la santa palabra de Dios. Y no solo leerla, sino tener la interpretación. Y la interpretación, en la mayoría de los casos, la tenemos cuando nos congregamos. La Biblia dice, mira qué bueno, qué maravilloso, qué delicioso, que es estar los hermanos juntos y en armonía, porque es allí, dice, donde envía el Señor bendición y vida eterna. De esta forma nos preparamos para este juicio que viene después de la muerte. Pastor Andrés, qué importante creer en la infinita verdad de la palabra de Dios y en el amor de Dios que perdona y salva. Claro, definitivamente. Bueno, como decía el Pastor King, nosotros como cristianos, nuestro pensamiento está en que después de la muerte va a venir la resurrección. Y en eso creemos, resurrección de la carne, resurrección de los muertos, estamos realmente, vivimos en Cristo y creemos en que vamos a resucitar. Eso para nosotros es básico, es nuestra creencia, nuestro pensamiento y nuestra fe. Y contra eso realmente, digamos, tenemos que vivir. Y tenemos que enseñar de que todas esas teorías que hemos escuchado, entre toda esa cantidad de, digamos, de diferentes teorías que no tienen nada que ver con el pensamiento bíblico y no tienen nada que ver con el pensamiento cristiano. Gracias, Andrés. Pastor. Así es. Nos sentimos fortalecidos cuando entendemos la Escritura y entendemos que estamos de paso. Dice la Biblia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces llega el momento en que moriremos a la carne, pero partiremos a la santa y bendita presencia del Señor y resucitaremos juntamente con Él. Será una gran fiesta. Por eso es importante alentarles para que nos acerquemos cada día más a Dios, a su palabra maravillosa. Pastor, quiero aprovechar este momento para que nos hable sobre su ministerio, la iglesia, la congregación, su familia. Pues nos dé como un libro abierto a un capítulo de su vida ministerial y personal. Bueno, yo nací en el 76 en Nueva York, en Brooklyn. Mis padres habían viajado por el sueño americano. Al año regresaron a la Argentina y nos criamos aquí en esta maravillosa tierra. Aprendimos mucho, aprendimos a trabajar, a luchar, a esforzarnos. Y también crecimos en el camino del Señor. Tengo mis bisabuelos, abuelos, padres, tíos, pastores. Y en nuestro caso también, hoy juntamente con mi esposa Roxy, estamos pastoreando. Bueno, tenemos una productora, tenemos una agencia de promoción, de producción, y también tenemos medios de comunicación. Así que nos dedicamos, tenemos un abanico de cosas para hacer y servir al Señor. Estamos muy agradecidos, felices. Estamos pastoreando, pero a la vez también estamos grabando un disco romántico, cantándole a las parejas, a las familias justamente de esto, de lo que es vivir, de lo que es soñar. Hoy justamente estamos cumpliendo 21 años de casado con mi esposa Roxy. Yo tengo 43 años, ya pasamos los 40, pero felices, contentos de haber disfrutado y vivido una vida llena del Señor. Hemos tenido pruebas, luchas, dificultades, pero podemos decir, como dice la palabra, hasta aquí el Señor nos ayudó. Y seguimos, seguimos trabajando. Queremos animarles a todos nuestros amigos, soñadores. Apuntamos nuestro ministerio, apunta mucho a aquellos que tienen sueños. Sueños de grabar un disco, sueños de escribir un libro. Pero en nuestro ministerio hoy contamos con algunos libros escritos de nuestra autoría. Y también tenemos algunos discos musicales. Estamos a punto de sacar el nuevo disco Amor por Tres, un disco totalmente romántico dedicado a las parejas, a los jóvenes, para que puedan elegir la pareja correcta, para que puedan seguir el camino del Señor y llevar una vida feliz. Así que nos ponemos a disposición de ustedes y de todos para poder servirles. Nuestra misión es servirles, amarles, acompañarles y seguir diciendo, como dice la palabra, que el Señor nos ama y que hay buenas noticias para nosotros y para todos los oyentes y televidentes. Pastor, ¿algunas palabras sobre el tema para cerrar el programa? Bueno, podría cerrar diciendo, como dice la Biblia y como hemos dicho nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? La reencarnación no existe. Pero yo quiero cerrar el programa diciendo algunas de las palabras que dije hace un momento. Quiero alentar a las personas. Hemos estudiado un tema muy importante, hemos hablado algo de este tema. Pudimos oír también acá a Andrés contarnos por qué la gente indaga sobre estos temas y hemos aprendido un poco de lo que dice la Biblia de estos temas. Pero más allá de esto, yo quiero cerrar y dejar este pensamiento. La Biblia nos dice a nosotros, como decía hace rato, desde el comienzo, que Dios nos bendijo y nos bendijo y nos dio todo lo que necesitábamos, que viviéramos. El plan de Dios para nosotros es vivir, disfrutar, ser felices, ser personas que disfrutan la vida, disfrutar el momento, disfrutar el tiempo. Hoy estamos disfrutando este momento junto a dos maravillosas personas y disfrutando, viviendo este momento. Enseguida cada uno disfrutará su familia, el trabajo, la vida, el tiempo, el clima. Yo quiero alentarles más allá de entender o quizás alguna persona no logre entender y no cierre el tema y siga pensando e indagando. Pero más allá de indagar este tema, quiero animarte a indagar, a entender que la vida es maravillosa y que fue creada por Dios y que después de esta vida existe una, pero con nuestros seres queridos la disfrutamos nosotros, aquí solamente en la tierra. Los felicito por tantos bellos años de matrimonio como acaba de expresar y se le ve en su rostro la alegría que tiene de compartir con su cónyuge, con su esposa. Los felicitamos en este espacio de programa. También queremos saber cómo lo podemos contactar, Pastor. Bueno, nosotros en el Facebook, en las redes sociales pueden buscarnos con nuestros nombres. Mi nombre es King D. Julio, así figura en el Facebook, en el caso de mi esposa Roxy D. Julio. Así también en Instagram, en Twitter, en distintas redes sociales. En el YouTube también ahí tenemos mensajes, tenemos alguna serie de estudios bíblicos. Hay un estudio que quiero compartírselo para que lo puedan hacer. Dios me dio la posibilidad de escribir un libro que se llama Ruta 66, que tiene que ver con las 66 rutas que nos llevan a la bendición y tiene que ver con los 66 libros de la palabra de Dios. Las rutas para la bendición para nosotros son los 66 libros. Entonces nosotros con ese estudio tenemos un manual de instrucción, un libro, y también tenemos en el YouTube los videos para que puedan estudiar e indagar quizás sobre estos temas que estamos hablando en este momento. Así que ahí en YouTube y en todas las redes sociales pueden ubicarnos con nuestros nombres e ingresando al Facebook o a nuestras redes sociales pueden encontrar números de teléfono y demás para contactarnos. Estamos para servirles. Pastor, quiero aprovechar y decirle que nos envíe uno de sus temas para poner al final del programa. Este programa se ha extendido con el tiempo, pero es un programa que trae ese peso de poder explicar y de poder llegar a dar una claridez de lo que está diciendo el mundo, lo que los científicos han encontrado sobre esta situación y lo que Dios está aclarando. Estamos siendo edificantes en este espacio, en este tiempo de programa, porque es muy importante, hay que aclararle a la gente y llevarlos a una verdad real y verdadera para que no estén confundidos, porque en Dios no hay confusión. Y ahora quiero aprovechar a Andrés para que nos dé sus palabras sobre este tema y también lo que quiera compartir sobre los contactos de Paso Bueno. Bueno, yo creo que como conclusión del programa tenemos que estar claros de que estamos en esta vida como un ser humano, debemos agradecerle a Dios por ella y debemos pensar que somos transeúntes en esta tierra, porque realmente lo que esperamos es que una vez que Dios nos llama a su presencia, vamos realmente a salir de esta temporalidad y vamos a regresar a la vida eterna a través de la resurrección. Yo creo que realmente eso es una de las cosas más importantes y que las personas que escuchen, oigan, vean, lean cualquier cantidad, digamos, de teorías sobre el tema de hoy, de la reencarnación, piensen que para los cristianos la vida y la muerte es una y después estamos todos creyendo en la resurrección. Gracias Andrés. ¿Y cómo podemos contactar a Paso Bueno? A Paso Bueno pueden entrar en la plataforma nuestra de nuestra página web que es www.passaway.org P-A-S-S-A-W-A-Y.R-G Ahí pueden entrar y pueden mandarnos un mensaje a través del chat, que hay un chat en la página. Pueden comunicarse a través de info.passaway.org que es nuestro email. Pueden también entrar en, digamos, las redes sociales. Estamos como Passaway LLC en Facebook, en Twitter, en Instagram. También pueden comunicarse a nuestros teléfonos en Estados Unidos, por ejemplo, 1-844-PASSAWAY o 1-855-PASSAWAY. Y Passaway es 727-7292. Creo que realmente hay una variedad de formas de conexión. Estamos realmente a la orden para poderlos ayudar en cualquiera de las necesidades que tengan. Si quieren realmente recordar la memoria de uno de sus seres queridos y quieren subir la información a la página, estamos a la orden para ayudarlos si no está claro alguna de las cosas en nuestra página web. Gracias Andrés, gracias Pastor, gracias a todos ustedes nuestra bella audiencia y quiero exhortarles con esta verdad. Hay una forma de vivir en la presencia del Señor por la eternidad y no preocuparnos de estas cosas, sino de saber que nuestro Señor Jesús es recibido en cada corazón aquí como Señor y como Salvador. Y eso nos garantiza que cuando terminemos el transcurso de esta vida, de este tiempo precioso que estamos aquí, como dijo el Pastor, disfrutar la vida, pues vamos a disfrutar aún en mayor grado estar en la presencia del Señor. Hay maravillas en la Biblia que el Señor Jesús se ha ido para preparar para nosotros. Descúbrela, indaga en la palabra de Dios, inquiétate a conocer a tu Creador, a tu Padre, el que te ama sobre todas las cosas, no importando lo que hemos hecho, no importando quién somos, si somos profesionales, si estamos estudiando, dondequiera que te encuentres en la etapa de tu vida, Dios te ama. Aunque hayamos cometido errores, o faltas, aunque no seamos personas, personas a lo mejor que tú dices, no soy digna, no soy digno, no importa, Dios te ama sobre todas las cosas, recibelo como Señor y Salvador. Espero que este espacio de este programa y esta conversación que hemos traído para edificar sus vidas, ustedes las tomen como herramienta para que puedan seguir y abrirse una vida de mucho amor de Dios y sobre todo paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y con eso, tenemos la batalla ganada. El resto, Dios se encarga. Bye, bye. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Todo al principio era tan fácil Tomar nuestras manos y juntos caminar Pero luego fue cambiando Algo interrumpe todo Tomar tu mano ya es difícil Tú no creías en mis palabras Me decías vete, no me duele Pero nuestros corazones sufría Y cuando tú y yo nos besemos Que Cristo esté en medio Imponiendo su amor Sobre los dos Sobre los dos Y cuando tú y yo nos besemos Que Cristo esté en medio Imponiendo su amor Sobre los dos Todo al principio era tan fácil Tomar nuestras manos y juntos caminar Pero luego fue cambiando Pero luego fue cambiando Algo interrumpe todo Aunque todo se vea tan difícil Y nuestros problemas aún serán más Tenemos un Dios Tenemos un Dios que nos ayuda Él está Él está siempre de nuestro lado Y cuando tú y yo Y cuando tú y yo nos besemos Que Cristo esté en medio Que Cristo esté en medio Imponiendo su amor Sobre los dos Sobre los dos Sobre los dos Y cuando tú y yo nos besemos Acabas de sintonizar el programa Cadena de vida Conducido por Elaine Enrique Junto a la gerencia ejecutiva De Pasaway Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org O llama a los teléfonos 1-844-Pasaway O al 1-855-Pasaway O escríbenos al correo info arroba Pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos El próximo miércoles Desde las 7 de la noche Solo aquí Por tu emisora favorita OVM Radio Y OVM TV Tu emisora informativa en línea Para una vida cristiana mejor